El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha girado su primera visita oficial a Ceuta desde que fue nombrado para llevar las riendas de esta dirección. Ha firmado en el libro de honor de la ciudad y no ha comparecido ante los medios de comunicación, pero en una parte que ha sido captado por las cámaras de Faro TV, ha recibido la enorme preocupación que la frontera está causando en el Ejecutivo local y en la propia delegación del Gobierno. Viva se la ha trasladado y el director general se ha comprometido a informar de esta situación al secretario de Estado. Yo me llevaré aquí todas las propuestas que me gustan necesidades y seguidamente tendré una reunión con el secretario de Estado, para que se pueda hacer. Cuenta también, el problema es complejo, el problema es lo que haga falta, sin ningún tipo de limitación. Porque consideramos, yo lo hablo mucho con el delegado, consideramos que hoy, por hoy, es el principal problema, el principal asunto de Estado y quizás, en mi modesta opinión, uno de los principales asuntos de parte. Sé que el problema es complejo, depende de muchas variables, vamos a ir tocando cada una de las variables. Y tiene muchas connotaciones, muchas connotaciones y de mucho calibre. Sí, pues vamos a intentar, de algún modo, que estas soluciones se puedan ver en algún modo próxima, que puedan paliar el problema de su país. Bueno, yo creo que afecta mucho, pues el secretario ha afectado a los países, afecta a varias de seguridad, sobre el grupo, que tiene varios puntos, a través de puertos, mucha habitación, mucha habitación, mucha habitación, muchas habitaciones, y la manifestación. Tras el encuentro con las máximas autoridades, ha acudido a la vieja comandancia de Jadú, en donde se le ha rendido honores, ha saludado uno por uno a todos los mandos y ha mantenido un encuentro con la cúpula del Instituto Armado. Gracias.